La Policía Nacional en el Archipelago puso en marcha la campaña de Islarnos para no separarnos, con la que busca generar conciencia ciudadana en esta nueva etapa de la pandemia que inicia en el mes de junio. A través de charlas pedagógicas, miembros de la Policía Nacional buscan resaltar la importancia de las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. El alcalde de Pereira solicitó al presidente de la República, Iván Duque, y a la aeronáutica civil a respecto de las operaciones aéreas nacionales, ofreciendo el aeropuerto internacional de Matecaña de esta ciudad para realizar la fase de prueba piloto en el país. El gobierno del Reino Unido anunció la donación de 280 mil millones de pesos para apoyar la protección de la selva amazónica y bosques tropicales de Colombia, amenazados por la deforestación. La ayuda hace parte del nuevo programa de territorios forestales sostenibles, con lo que se esperan fortalecer los esfuerzos del gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la conservación del Amazonas y la protección de sus ecosistemas.